ya empezamos a grabar ya me había recatado a saber si se ve si esta bien grabando si esta bien grabando lo pongo aqui cuando esta el chiflón ya me necesitas como esta la cosa ya no se oye lo que ha y como aqui quedamos cabal en el mero chiflón y va algo grandecito no te acuerdas una vez que me vine a bañar con la Alexa y quizás estaba mas grandecito y nos estabamos bañando por aqui y se me fue un guacal osea se hundio en el chiflón y ya no lo vi en todo el chiflón quizás no me gusta venir así yo viera si llega a tu poder todo ah si si apresta si hombre si muy cerca este es volado no y eso que ayer fíjate estuvimos agarrando agua llovida llovida y lave los trastes ajá te evitaste de traer esas canastadas detras es que miren es que miren les digo hay gente que reniega por lo que hay a veces no hay agua si pero y a veces dicen ah pero para cobrar 50 ya que no pero el pozo necesita de los chiflón también acá vale es que eso si es bien válido pues porque es lavada de pozo si hay ahí entonces hilo de la puga osea pasan las cosas porque están arreglando la en las calles si tambien que no sirven las tuberillas pues fíjate que en medio pasa un rodo y ya las arruinas ah y hay fugas pues y grandes fugas y imagínate que hay gente que hoy que vino es el en el video que llevábamos nosotros maja hacen los videos se pone de las cosas de las personas Dice, para su sexo, eso no es bueno, pero lo que sea, como sea, necesitamos el agua, como la demás gente de fuera de la calle va a saber más, según lo que pasa, metido en las reuniones. Ah, sí. Porque ahí dicen que han hecho varios videos en su canal, el que sonar por aquí, que dicen que han hablado bastante del señor de anda, del embajador y todo eso. Como hoy ya cambié de dueño, va. Como me dice, papi, que sea, ahorita no saben quién caras las cosas, y a veces uno puede andar hablando cosas que son hasta problemas, pues, menos mucho. Papi, yo como digo, mi papi, si sienten que, que, ¿cómo se llama eso? No le podemos decir. Es el servicio del agua total, no, o sea, sienten que no le dan, no le cortaran el agua. Lo que más nos vieran es que no me llevo hablando en parte, hasta de los de la oficina, porque creen que hay que estar en una reunión desde la mañana hasta la mitad, es bastante especial. Ah, sí. Imagínate que allá donde, es como allá de mi abuelo, va, donde vive mi abuelo. Allá solo un rato, cae, va. Allá solo un rato, va, el agua, si lo vas a llenar, pues, pues. Pero no andan así arriesgando el chiflón, o sea, no es como él. Ya saben cómo es el servicio, ¿verdad? Miren que andan todas raspadas. Yo veo que cae volado. El chiflón creo que es que le hace así por rato. Del juego. Yo lo juro cuando andan todas raspadas. No, sí. Por los juegos. Ah, sí. El me ha defendido porque andaba en short. Y a las. Y la he dado raspadas. Y yo era luchido de andar bien preparado para levantarse sin miedo. A las tiflón. A las tiflón. A la coge a las manchas. Ajá. Ah, sí. Ah, sí. El que estaba viendo el video va a ver si está aquí, ¿no? Ya viéndolo en el video se ve bien diferente, va. Los juegos, ahí sí se ve claro todo. Es que como ahí uno pues está en lo que está. Ajá, pues sí, uno está pendiente de esto, de lo otro. Allí como, o sea, se vieran con unas alquillas aranas, es como que se vieran todo. Ah, sí. Sí. Ah, sí. Sí. Pero acá el chino es así. Esa es su vida. Esa ropa no puesta también, ¿no? Esa ropa no puesta. Esa ropa no puesta, ¿no? Ajá. Esa ropa no me gusta abajo, eh. Pero por eso no me gusta dejar de lavar. ¿Por qué? Mucha sal. Mucha sal. Mucha sal. Esa ropa no me gusta, la mala. Pero yo es personal y ellos, porque es algo que no bajan el bajo. Aunque cuesta, pero un poquito más, se lo van. Así es. a ver si no queda percurrida la camisa esta aquí pero si esta es esta camisa de allá abajo por eso se ve mas asi como tu ven arena por eso y no los pausas